Hoy estamos, ojito mi gente, jugando con el hangar MK1 en un capítulo nuevo de Wild Robots sin Censura y no sé si soy el único que se ha dado cuenta de esto, pero cuando juegas con un hangar de este estilo, fíjate he hecho unos cambios, por cierto le coloqué una Atos y una Subwer a este hangar, ya tengo dos armas meta hice un vídeo hablando de esto para que te des cuenta en qué vale la pena invertir, si en un robot o en armas pero en este caso coloqué dos armas, ok fíjate, a mí me pasa que cuando juego con este hangar una, dos, tres partidas donde los enemigos tienen full meta, son hack to win, son pay to win y pierdo constantemente en 2-3 minutos, luego hay como un ciclo donde el juego me empareja con jugadores que tienen un hangar similar al mío en nivel y en equipaciones sin tanta meta déjame en los comentarios si a ti también te pasa lo mismo, porque me ha pasado desde que estoy jugando con este hangar y me he quedado con la duda si es que en verdad esto es algo pacto o es algo que me estoy inventando yo literal me pasa eso, te voy a mostrar unos gameplays donde mi equipo es destrozado en segundos y luego un gameplay donde el equipo enemigo está mucho mejor balanceado y me va mucho mejor obviamente porque tengo oportunidad de jugar, mucha gente piensa que jugar bien con un hangar de este estilo en campeón significa destreza, yo en verdad digo que es cuestión de suerte si tu equipo ayuda, va por balizas, tú puedes jugar bien, pero si el equipo enemigo simplemente lo que hace es instant kill, instant kill, instant kill a tus aliados ni que tú juegues bien puedes salvar la partida porque también te van a terminar matando si te estoy oyendo, espero que te guste este episodio déjame en los comentarios tu opinión si esto es un facto o es algo que me inventé yo y no se te olvide participar en todos los vídeos hasta el viernes próximo si para ganarte una chi-one, es un arma de estas nuevas congeladoras si la necesitas, si las quieres, una de estas si, así a nivel 1 te la voy a mandar yo mismo lo voy a enviar porque tengo los códigos, así que suscríbete al canal si me quieres dar apoyo deja un comentario, tu opinión acerca del tema del vídeo con tu idea y tu plataforma ok mi gente bonita, vamos con otro capítulo con el hangar MK21 Warro sin censura, estos episodios pertenecen a esa serie es lo que sucede en la vida cotidiana si, hay que entender ejemplo yo que creo contenido trato de jugar 5, 6, 7, 8, 10 partidas probando algo y trato de escoger partidas donde no hayan hackers donde no hayan hack to win, donde las batallas estén balanceadas por así decirlo pero la realidad es que eso pasa poco, de 10 batallas pasan verdaderamente poco a este hangar le he hecho unos cambios significativos para ser un poco más competitivo no significa que voy a hacer mucho más daño, si no has visto los otros capítulos va a haber una lista de reproducción relacionada al tema la idea es prácticamente tratar de, uff, alguien me voló, claro tiene dos subvers y me voy porque la subvers no me va a dejar sanar ni nada por el estilo y me quita mucho la vida si, tengo un poco de tos, así que bueno también tengo que tener cuidado con eso ok, allá que será, que será, tiene rompeescudos, un dagon sería bueno poder hacerle daño pero imagínate, no le bajé ni un poquito la vida, no sé por qué ah, tiene el drone este, no me di cuenta, esto fue un error tonto no haberme dado cuenta de que tenía ese drone pero bueno, al final alguien me ayudó y nos pudimos llevar esa kill, estuvo bien, ¿no? ok, fíjate, creo que puedo tratar de campear un poco ciertos lugares, ¿no? como este quizás vamos a ver si puedo hacer algo, antes que me maten a ver si tengo posibilidad ok, quizás pueda, ojo, quizás pueda, ¿no? voy a dejarme caer porque creo que tengo sigilo, ¿verdad? así que sí déjame decir, no me matan, todo depende si no me matan tengo otro bicho para sigilo pero quiero utilizarlo lo más lejos posible sin que me maten, ¿no? me mataron de una vez ok, la partida está muy desigual, como ustedes ven ya mi equipo renunció quizás uff, pensé que estaba un enemigo tenemos aquí un man que por lo que veo no recibe daño sí, ojalá que tenga módulos, un drone, ¿qué drone tiene? tiene el drone Shai, que es el drone que están hackeando en el juego precisamente uno de los drones que hackean para tener más puntos de defensa, si no me equivoco, o durabilidad, ¿no? pero bueno, ustedes ven allí, no recibe daño, el titán se fue pa'l carajo, etcétera, ¿no? vamos a ver si podemos llevarnos esa kill con el equipo, ya salió un pay to win, bro, dale yo estoy muerto, tengo que tratar de recuperar vida, a ver si puedo, ¿no? a ver si puedo, vamos a ver si no me matan esos cohetes, ok, ya salió un titán, un titán no voy a hacer nada con esto, ya perdimos, ya perdimos esto es warrobo sin censura, ¿sí? esto es lo que pasa todo el tiempo, todo el tiempo pasa esto en los gameplays 1.500.000 me dice, no pude hacer mucho, el pay to win se hizo 3.500, imagínate con un hangar full pay to win, full MK2, 12, a ver, este era el que tenía el famoso curry que no recibía daño, vamos a ver que tenía, ¿sí? drone no maxiado, primer síntoma de que algo extraño está pasando, ¿sí? ok, vamos a ver qué más tiene el amigazo, ay, mira, majestuosamente tiene sanación, no, no tiene tiene fake shift, ya esto, ya esto pues, uno dice, algo extraño está pasando, no tiene el drone pascal que le hace revivir, ejemplo, recuperar vida, no tiene cómo recuperar vida realmente, ¿sí? no tiene por aquí, nada, mira, aumenta el poder del sistema defensivo, eso es lo que hackean exactamente, y la durabilidad, la habilidad de este drone, aumenta la durabilidad del robot, esas son las dos cosas que hackean, ¿el hackee este man? no sé, tenía pan pinta de hacker, 100%, vamos a seguir jugando, guardo sin censura, ok, mi gente, vámonos por las primeras balizas, si es que me dejan, porque estoy comenzando tarde las partidas, y este no tiene buen piloto, así que no tengo muchas habilidades, ¿no? habilidades son importantes en este juego, sí son importantes, bastante, antes los drones eran lo más importante, hoy en día, pues no, hoy en día creo que las habilidades son bastante, bastante importantes, déjame decir, le puedo hacer daño al bicho este, que es un Loki, ok, un poquito de daño, y uff, aquí hay un Bravana que le podría hacer daño, te voy a ser sincero, déjame decir, yo le puedo dar ahorita, ok, uff, déjame, aquí, aquí, a este nivel yo le puedo hacer daño, pero no se fuera, tonto no es, me gustaría que saltara justo cuando yo voy a explotar, uff, loco, se salvó, porque ahí yo lo fuese mandado a volar, o sea, si yo exploto, ok, aquí, aquí le hago daño, aquí le hago daño, aquí le hago daño, a ver, uff, parece tonto que haya perdido mi chele en esto, pero es lo único que podía hacer para que no nos jodieran, no, voy a sacar un camper porque todo el mundo está campeando, y si todo el mundo está campeando, no voy a poder avanzar con mis robots, no sé si me explico, si, a ver si me elimino uno, asistencia me dieron, y aquí no me dieron nada, ok, tengo anti sigil, tengo cloaking unit que me da sigilo, así que voy a intentar exponerme un poquito, ok, este man le quiso disparar a otro, cuando caiga, voy a darle yo a él, uff, pero cayó aquí mismo, porque habrá caído aquí mismo, no sé, no sé qué carajo, qué brujería es esta, pero bueno, cayó demasiado aquí mismo, bueno, ahí lo mataron, yo ni siquiera tuve que hacer algo para matarlo, ah, y yo caí en el hueco, no mames, loco, oh, si ustedes creen en el dios Cossack, aquí está, mira, ya hay un camper viéndome, ese que está allá, bueno, esta partida, después de perder 3, te salen partidas así, no, es como que, ok, ya, suficiente, vamos a dejar que juegues unas partiditas, déjame decirle, puedo acercar a este man, o a alguien, porque están, ah, el juego, ah, que el, como, como, como me, me cambia la mira tanto, pero por qué, no me entiendo, porque el juego hace este cambio de mira innecesario, porque se cambia solo, no es que yo lo cambio, o sea, se cambia literalmente solo, algo sin sentido, estoy apuntando a alguien y apunta que está atrás de ese, mames, loco, ok, vamos a ver si le puedo dar así, ¿no? ok ok, aquí, aquí me lancé aquí, porque ya, bueno, no es mi estilo campear y como te digo, después de 3, 4 partidas donde salen puros bichos que te matan en instantes, el juego hace esto, es muy común, es muy común, yo, o sea, yo, ejemplo, sé que pasa siempre esto, ¿qué es lo que pasa? simplemente el juego dice, bueno, te vamos a colocar con gente más débil para que tú te puedas divertir una o dos partidas y ya luego, listo, ¿no? ya luego estás muerto, te vuelven a salir los pay to win y la gente piensa que es buena en campeón por esto, pero estos son los campeones de categoría baja, si, estos son los campeones de categoría baja, no veo ningún pay to win, quizá le hagan mestalletas de mi lado, es el único pay to win que veo por aquí, así que yo diga, uff, es mega pay to win, pero del resto, déjame ver, porque yo precisamente me puse un anti sigilo, un sigilo, bueno, sí, un anti sigilo realmente, ok, este man tiene aquí, déjame decir alguien me ayuda, porque si alguien me ayuda lo matamos, porque se lanzó sin necesidad, o sea, se lanzó a lo loco, pues en pocas palabras, uff, allá hay un man, déjame volar aquí y ponerme aquí, ¿no? esta es una muy buena zona para tratar de matar al que esté pegado aquí, ¿no? bueno, son trucos que uno tiene, creo que el único pay to win así es el que está de mi lado pero el juego hace esto, déjame en los comentarios si sí o si no, yo creo que siempre lo hace, siempre, déjame ir para acá a eliminar los titanes, los titanes enemigos, sí, tengo que aprovechar que los titanes enemigos están así, en modo camper, para hacer un poco de daño y eliminar a los más factibles, ¿no? los que están aquí más cerca donándose, y ahorita tener un poco de cuidado con los bichos estos que tenga que hacer, ok, y en dos segundos, en dos segundos yo me voy, me voy por otro lado, bros, porque si me quedo allí me matan, ¿sí? o sea, esto es normal de entender, este man tiene unas armas extrañas, nunca había visto un luchador con armas Bulava o no sé qué tiene, por eso te digo, estos son los campeones de ligas bajas, o sea, los de 5.000 copas, y no te estoy cayendo mentira, simplemente mira cómo juegan, o sea, es normal, pues, sí, yo creo que el P2W estaba del otro lado, déjame caer aquí, y este man ya tiene que estar yo listo, con un tiro me mató, ok, me quedé sin nada, puedo sacar soporte ya, esto es, acuérdate, guardo sin censura, no estoy buscando la mejor partida, sino te estoy mostrando la realidad del asunto, esto es lo que comúnmente hace el juego, para como que engañar, no sé, a los que juegan en campeón, ¿no? te salen hacks, te salen hackers, te salen toda esta paja, y luego te sale gente de bajo nivel, y es algo que hace desde hace tiempo, ¿sí? yo ejemplo, me di cuenta de hace tiempo, ya va, bro, ve tú que tú tienes sigilo, yo no tengo sigilo, bro, no hay más soporte que cualquier otra cosa, y déjame para no irme y robarme esta baliza, ok, sí, mira, este es el único que está pay to win de mi lado, ya la partida se acabó, digamos que la dosis de pay to win le tocó al equipo enemigo, y la dosis a mí de pay to win me tocó en las tres partidas anteriores, que mi equipo no tuvo chance de nada, ¿sí? bueno, war robots sin censura, no se te olvide darle like y suscríbete al canal, que eso me ayuda muchísimo, ok, aquí no fue mucho mejor, fíjate, porque me salió gente de mi nivel, jugué mejor que hasta el man este que tenía más meta, ¿no? fíjate, me salió gente con robots a mi nivel, ¿sí? robots que así están chetados, no marca mucho la diferencia en un mano a mano contra alguien que no esté chetado, ¿sí? de nivel, y prácticamente esto es lo que sucede siempre, después de tres partidas, tres partidas donde te la clavan, donde no haces nada porque sales y te matan de una vez, tu equipo abandona, etc., aparecen las partidas así, déjame en los comentarios si es un facto o es mentira.